Música Damas y caballeros sean bienvenidos a una nueva de las muchas entrevistas que hemos realizado para este XX Festival Internacional de Cine de Morelia En esta ocasión no tenemos a uno sino a dos invitados Tenemos a Luis Pablos, director del cortometraje Wanderlust y también es protagonista Así como a Victoria Arellano Rivera que es la productora de este cortometraje Primero preguntarles tanto a Victoria como a Luis como se encuentran, como están ya a muy pocos días de que este festival dé el pistoletazo de salida Bien, nerviosos, emocionados Una sensación grande Sí, yo sí estoy bien nervioso porque como voy para allá es como que... Sí Sí, es previo a la mera hora del partido, todo es los nervios a flor de piel Totalmente Bueno, vamos a empezar en este orden, primero Luis y después Victoria hablando de este cortometraje Wanderlust Más que nada tiene un mensaje muy importante que es para mí el respeto a la pareja Independientemente del super spoiler que de repente te dan ahí en el cortometraje de las preferencias sexuales del personaje del propio Luis Que es el protagonista y director, pero desde un principio vemos que hay una especie de rechazo De no quiero que ni siquiera que me hables ni que me voltees a ver del personaje de Luis hacia su pareja Al principio no entendemos el por qué, pero ya cuando lo vemos dices Aquí no importa creo yo la preferencia sexual pero nunca debe de faltarse al respeto a la pareja Primero empezando con Luis y después con Victoria ¿Cómo fue que el abordaje de este cortometraje en primer lugar y obviamente todo lo referente al respeto entre las parejas? Ya sea a nivel heterosexual u homosexual porque realmente no importa ¿Cómo manejar el respeto desde ese punto? Bueno, primero con el corto la idea surgió a través de una anécdota de un amigo que hablaba sobre un conocido Bueno, porque él tenía el cual era, o sea, hacía alarde entre sus amigos De que primero iba con su novia, salía de antro o de cena, lo que sea Y después la dejaba en su casa y al dejarla en su casa se iba con lo que nosotros acá en el norte llamamos mayate No sé si ya sea del mismo término, ¿no? Pero pues eso significa como que la pareja de alguien que supuestamente es heterosexual Perdón, pero pues es homosexual Y dije, bueno, pues me parece que es una anécdota que bien se podía traducir en un corto Y también hablar precisamente de lo que inicialmente yo quería decir Y poner también en la mesa que era, oye, ¿cómo en pleno 2022 hay personas todavía que se están, como se dice, están en una pareja Están en una relación sin agradarse, sin quererse, ¿no? Y sobre todo también en la cuestión sexual, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona que está a punto de casarse No quiera absolutamente nada de una forma sexual, ni siquiera afectiva con esta otra persona, ¿no? Y quiera otra cosa con un hombre, pues, ¿no? En este caso del personaje de Memo Y, este, hablando específicamente del respeto Pues yo creo que todos nosotros en algún momento lo hemos vivido Que hemos estado tanto con nuestras relaciones amistosas Como también en relaciones de pareja, inclusive en nuestra misma familia Con esa dificultad de que como seres humanos a veces Pues nos hace falta esto que llamamos la inteligencia emocional O también la responsabilidad afectiva, ¿no? Claro Este, primeramente nosotros no somos capaces de, creo yo, a algunos, ¿no? O sea, muchos de nosotros Carecemos de esta facultad de entender y conectarnos con lo que sentimos Con lo que queremos Y, por supuesto, que si no tenemos esa conexión con nosotros mismos Mucho menos la vamos a tener con otra persona, ¿no? O sea, RuPaul En RuPaul, o sea, RuPaul Y toda la comunidad homosexual Lo conocerá, pero tiene la frase bien conocida Que es Que si no te amas a ti mismo Como diablos vas a querer amar a otra persona, ¿no? Y eso es muy cierto Y creo que a partir de ahí Es donde podemos encontrar lo que es Este, si uno no se respeta Mucho menos vas a respetar a otra persona, ¿no? Y mucho menos vas a tener Las necesidades afectivas de otra persona Porque no las tienes contigo mismo Entonces creo que todos esos temas Están plasmados en el cortometraje Y, fíjate, curiosamente Yo no fue un acto consciente Al momento de escribirlo De que, ah, voy a tocar esos temas Sino que ahorita mismo Como ahorita como que se está comentando Me doy cuenta de que, oye, pues Sin querer queriendo Estoy hablando también de esto u otro Que creo yo que Es directamente Porque es un tema que Ha estado en mi vida Es algo que hoy en día Estoy completamente consciente Cuando estoy con mi pareja Cuando estoy con mis amigos De que A ver, primero ¿Qué estoy sintiendo al respecto, no? Vamos a ser honestos conmigo mismo No estoy cómodo en esta conversación No estoy cómodo con este tipo de relación Ok, vamos a trabajar ¿Se puede o no se puede? Ok, sí se puede Pero hay que ceder ¿Y qué vamos a ceder? Entonces, por ahí Yendo Entonces, creo que es un tema Que es recurrente de mi vida Y sin querer queriendo También lo plasmé en el cortometraje No, está muy bien Está muy bien Porque ese precisamente Es este El meollo del asunto Y ahorita voy contigo Victoria Respecto a esto Como Con la frase que bien dice Luis De Si no te quieres a ti mismo ¿Cómo, cómo, cómo El resto Va a verte a ti ¿Y cómo tú vas a ver a los demás? ¿Cómo en este En este ya siglo XXI-2022 Después de un problemón Sanitario Como es la pandemia Que en vez de Separarnos Aunque nos aislamos Nos juntamos Con Modalidades como esta Del Google Meet Nos puede volver a reunir Con las personas Victoria Victoria En tu particular caso ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Cómo vislumbras? Que hoy en día No se tenga respeto Por gente Que o no piensa igual que tú O no tiene tu mismo punto de vista Referente a algunas cuestiones Sí Este Yo creo que es un tema Que he estado como reflexionando Mucho últimamente Que sucede Que 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 todo es blanco o negro ¿No? Estamos superpolarizados O somos de ultraizquierda O somos de ultra derecha O vemos las cosas negras O vemos las cosas blancas Entonces Es Es algo como Creo muy Muy recurrente Creo que en nuestra generación Que me atrevería A decir Que somos como La misma generación Que estamos aprendiendo A decir Que no ¿No? O estamos aprendiendo A decir Como decía Luis Ahorita no me siento cómodo Ahorita no quiero hablar de esto Pero que es algo Yo veo Muy reciente ¿No? Porque creo que En generaciones Un poco más grandes Que la nuestra El decir No estoy de acuerdo Con algo Era casi que Una mentada de madre Pues no O sea Como O sea Le tenemos mucho miedo Al Agree to disagree ¿No? Entonces yo Yo creo Yo en lo personal Y como en Como en lo que veo Con mis amigos Y grupos cercanos Es como un No tenerle miedo Al decir Oye yo no estoy de acuerdo Con esto Pero podemos seguir Siendo amigos Podemos seguir cotorreando Podemos estar de acuerdo En unas cosas Y podemos estar En desacuerdo En otras ¿No? Entonces Yo creo que Como decías Ángel De De Respeto ¿No? De aprender A respetarnos Y yo al principio Que ya Cuando vi el primer corte Armado De Wanderlust Decía Y este patanzazo ¿No? Del personaje De Luis Decía ¿Por qué le habla así A Karen? ¿No? O sea Bueno Al personaje De Melisa Perdón Decía ¿Por qué le habla así? Porque ella Deja que le hable así Este patán horrible Y le mandaba Adiós A Luis Y nos reíamos De la forma En que le hablaba ¿No? Como tan violenta Y al final Era un Claro No puede respetar A nadie Porque no se respeta Ni a sí mismo ¿No? Y también No es que No es que quisimos Tampoco Como Ponerle Como un manto Virginal O de santidad Al personaje De De Karen Martí Que se llama Melisa ¿No? Porque tampoco Queríamos como Victimizar Al personaje Femenino Era un Claro Esta chica También acepta Que le hablen así Porque Está con una persona Que la va a sacar De su casa Que no sabemos Qué es lo que sucede La presión que tiene Porque se case En su grupo De amigas ¿No? Entonces Es como Como nosotros Aceptamos Como esos maltratos Esas faltas de respeto También como A cambio de cosas Que vamos a ganar Digamos ¿No? Entonces Como que Creo que Es una de las De las exploraciones Que me parecieron A mí muy interesantes De De Wanderlust ¿No? O sea Como lo que estamos Dispuestos a A tolerar A aceptar A cambio De algo ¿No? Entonces Porque los dos personajes Ganan algo Al final Sí De hecho Precisamente El propio título Tiene su atractivo Wanderlust Uno lo escucha Dices Quiero ver este producto Sea cortometraje Largometraje Lo que sea Tiene un atractivo Tiene un atractivo El propio título Y ya viendo El propio cortometraje Me lo eché Hoy en la mañana Un par de veces Y digo yo Aquí Hay un punto Muy importante Un punto Muy importante El respeto A la otra persona El respeto A la otra persona Es primordial Y como dijo Luis hace un momento Lo de la frase Primero Quierete tú Y después Aprenderás A querer A otros Porque esa renuencia De ni siquiera Voltear a verla Como bien dices Ahorita Victoria Menudo Menudo personaje Estamos armando aquí Y después Vemos esa consecuencia De todo lo que sucede Y Tanto el personaje De Luis Que es Memo Como Como el personaje De Karen Que es Melisa Se encuentran a sí mismos Encuentran a decir Mira ya basta Yo no me siento cómodo Con esto Voy a vivir mi vida Conforme a Lo que yo me siento cómodo Lo que yo me siento feliz Habrá personas A quienes no les guste Todo eso Pero me parece Muy interesante Este juego que hicieron Con el Con la Con la parte De que el ser humano Es Completamente libre De decidir Lo que sea Lo que sea Y Y precisamente Wanderlust Tiene Tiene ese punto Que Que acá en el Festival de De Morelia Mucha gente Sabrá apreciar Sabrá apreciar Porque juega muy bien Con Con los sentimientos De ambos Frialdad de repente Acá Pero Amabilidad Del otro lado Que hubiera sucedido Por ejemplo Me puse yo a pensar Si hubiera sido El caso Opuesto Si Karen Fuera la que Bueno el personaje De Karen Fuera la que Estuviera Diciéndole de todo Al personaje de Memo Digo Hubiera funcionado También exactamente Igual de la De la misma De la misma manera Pero es una historia Como bien Dicen ambos Tanto Luis Como Victoria Que hoy En Ya en 2022 Tiene que haber Una unión Mucho más fuerte En la sociedad En vez de De ese O estás conmigo O estás contra mí Claro Es Llegar a un punto medio De llegar a ese equilibrio Vamos a Dialogar esto De esta forma Yo siento esto ¿Por qué razones? Por X Vamos a llegar a un punto medio Y si no estamos de acuerdo Con algunas posturas Pues mínimo lo hablamos Dialogando se entiende la gente Y ahora ya para Para cerrar Tanto con Luis Como con Victoria En ese orden ¿Cómo Esperan El recibimiento De este personaje Desde sus perspectivas Tanto Individuales Como de realizadores En este caso Director Protagonista Y productora No sé Yo no sé Si lo vayan a odiar Lo vayan a querer A Memo Pero yo supongo Que Por el caso Del personaje De Melissa Pienso yo Que muchas mujeres Bueno Poder sentirse Como identificadas Porque Era lo nuevo En la parte De que te cases De que te encuentres Amarido De todo eso Es como que Mucha presión Sobre ellas ¿No? Y en el caso De nosotros Como hombres El pedo Precisamente De ser honestos ¿No? De compartir Lo que a nosotros Nos hace mucha falta En nuestro género O sea Como hombres Sin género Es precisamente eso Que nos quedamos Con todos Estos sentimientos Hechos bolita Y no queremos decirlos Porque Queremos aparentar Que todo está bien Pero Realmente no Entonces Creo que Espero más bien Que la gente Pueda sentirse Identificar Y encuentre Esas conexiones Emocionales Con los personajes Y creo que Por ese lado Pues van a poder No sé Cuestionarse O replantearse Muchas cosas De sus vidas Y espero que Eso pueda ser Un poco más Trasedal Para ellas Perfecto Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Victoria Sí, yo también Y concuerdo con Luis Y una de las cosas Que nos emociona Mucho De haber quedado Seleccionados En Morelia Porque ya habíamos Ya traemos Dos elecciones De festivales LGBT Más Entonces Sí nos sorprendió Mucho La selección En Morelia Que no fue Como en un programa Específico ¿No? Como de cine Cine gay Cine queer Entonces como que Ahí dijimos Como que wow ¿No? Como que este corto Conecta En lo general ¿No? Y conecta Como en diversos temas Como el que hablábamos Ahorita Del respeto De la honestidad Honestidad Consigo mismo ¿No? Y con esto También de De ver Cómo no Todo es blanco Y negro Cómo podemos Empezar Odiando Al personaje De Memo ¿No? Que a mí me pasó Cuando vi el primer corte Me cayó así súper mal Y claro Cuando lo ves Ya siendo totalmente Vulnerable ¿No? Cuando va y ve Al chico Que le gusta Este Dices claro ¿No? O sea Es todo un caparazón Que tiene Y eso es algo Que hacemos todos ¿No? O sea Todos somos groseros Todos somos Como el verdugo De alguien más Muchas veces A propósito Muchas veces Sin querer Porque son caparazones Que nos ponemos ¿No? Y también para mí Era importante Como Mostrar esta faceta También De Como de las Mujeres Como sin juzgarlas ¿No? Como ver Cómo también Las mujeres Podemos jugar Y aceptar Con las normas Sociales ¿No? O sea Decir Bueno Tolero a este A esta persona Pero al final Yo también gano algo ¿No? Entonces Nos alegra mucho A ver A ver Como Así Como logrado Esto ¿No? Como verlo Más allá De un corto LGBT Más Sí Porque las lecciones Son generales Las lecciones Son universales Son humanas Y bien dices No hay que juzgar Al libro por la portada Hay mucho más Detrás de Cualquier ser humano Como lo vemos Como lo vemos Con el personaje De Luis Hay mucho Mucho allá adentro Que no se saca Por miedo Al que dirán Y creo que ya estamos En una época En donde el que dirán Realmente no importa Importa la felicidad Absoluta Propia Muchísimas gracias A Luis Pablos Director y protagonista De Wanderlust Y a Victoria Arellano Rivera Por compartirnos todo esto Mucho éxito En el festival De Morelia Acá en su vigésima edición Ya van a ser los 20 años Los esperamos Acá en la ciudad Y de verdad Muchísimo éxito Y muchísimas gracias Por compartir todo esto Con nosotros Muchas gracias A ti Ángel Gracias Un placer Igualmente Y mucho gusto Conocerlos Acabamos de tener A Victoria Arellano Rivera Productora Del cortometraje De ficción Wanderlust Y a Luis Pablos Director Y protagonista Del mencionado Cortometraje Soy Ángel Armada Garmendia Y para Agencia Informativa 060 Y la Angelópolis Del cine Queda decir Nada más una cosa Morelia Es Cine mexicano Y la Angelópolis Fundación En Pentola Tula Y la Angelópolis